¿Cómo va a estar el 2024, Oscar Soto? Mira, yo creo que es un año muy bueno. Creo que, como todo, depende de la actitud con la que uno lo enfrente. Y cuando uno va entendiendo los tiempos, que ese es el objetivo de la astrología, es volverte consciente de la calidad, de la energía, y qué te va pidiendo que vayas haciendo para estar bien, pues entonces ahí empiezas a fluir distinto. El año no empieza precisamente ligero, de hecho tampoco termina ahora en un punto muy ligero, porque hay una energía muy relacionada con lo médico, por ejemplo, en este momento. Yo les quería decir a la gente que si tenían gente grande o personas por las que les interesa mucho saber de su salud o si requieren de algún tipo de terapia, ahora es un súper buen momento para hacer análisis, lo que es el mes de diciembre, el mes de enero, y por eso pueden ver que hay mucha gente a la que le dicen que se tiene que operar de algo. Me da pavor cuando Oscar dice estas cosas. O sea, cuando uno se vuelve consciente de una información, uno puede trabajar sobre ella, para eso es un oráculo. Te vuelves consciente de algo que viene y entonces trabajo y muevo esa energía. En el momento en el que no soy consciente de algo, pues no lo puedo evitar. Por eso siempre es bueno asomarse, a mirar, a ver hacia dónde dicen que se van a mover las cosas. Cuando Oscar me manda un WhatsApp y me dice, soñé contigo, le digo, no me digas, no quiero saber. Por eso ahora con esta energía tan médica que hay, por ejemplo, en este momento, es un gran momento para hacer plegarias, rezos, para la salud. Es decir, no enfocarse en la enfermedad. Realmente los movimientos planetarios siempre expresan lo más digno del astro. Pero para las personas que están en una vibración que no resuenan con la salud, se ven afectados ante los movimientos planetarios. Por eso, la gente que no está bien de salud ahorita, ¿qué tiene que hacer? Lo primero es, justo ahora, no posponer análisis. No posponerlos y evitar sobre todo los que se den en el mes de febrero. Hombre, si alguien llega al mes de febrero se tiene que hacer un análisis que lo haga, pero no ofrece claridad el mes de febrero. Y un poco a eso me refiero, que la energía en este punto en el que ahora nos encontramos está en un punto medio aquietado, pero con tendencia un poco como al enredo. Y porque de aquí al mes de febrero se empieza a producir una alineación planetaria compleja. Sobre todo en el aspecto de las emociones y los sentimientos y las relaciones. Si alguien está conociendo a alguien en estos momentos, que se la lleve bien, leve, ligero, vamos a ver si pasa febrero. Porque esta energía durará febrero y primera parte de marzo. Y en las relaciones personales también. Esta energía genera mucha crispación. Entonces, que de aquí a febrero sea la gente muy tolerante, que si van a invertir en lo personal no les recomendaría invertir dinero en el mes de febrero ni hasta la primera quincena de marzo, porque hay riesgos de estafas, robos, o bien de inversiones precipitadas que no han sido meditadas convenientemente y que tengan efectos desastrosos. Entonces, los que quieran invertir en algo más importante, en mi opinión, creo que incluso el panorama económico será diferente de cara a final de marzo, empezando a abril, que vendrá un eclipse solar súper poderoso que cruzará por México. ¿Y eso en qué nos impacta? Impacta mucho en que mueve toda la energía del lugar, de la nación. Y claro, esto en algún aspecto también magnifica el contexto planetario del año, lo que significa que como ya de por sí es un año intenso, digamos, el año que viene es un año de echar la lengua afuera y este eclipse viene a disparar la energía. Yo les recomiendo que días antes de ese eclipse del 8 de abril dieten, coman sano, ligero, porque es una energía que limpia, purifica. Pero lo más interesante en el año sucederá en abril y desde entonces, de ahí en adelante. Entonces, que se la lleven leve, ligero. O sea, de aquí a la primera quincena de marzo. Cuidadito. Sobre todo febrero, parte de marzo, sin tensar. Mira, para lo que es buena esta energía es para la gente que está en relaciones donde tiene que hacer ajustes. Es el mejor momento. Si quieren ir a terapia, si quieren sentarse a hablar y a ver... Y a reconducir las cosas, hay que hacerlo bajo estos movimientos que son sumamente sanadores y que fortalecen. De aquí a febrero. De aquí a febrero, en especial, por ejemplo, febrero. Si uno se quiere divorciar o separar... Pues yo le diría que si no lo tiene del todo decidido, mejor espere a marzo. Ok. Bien, porque generalmente cuando te divorcias solo estás quitando el espejo que está reflejando una parte de ti. Cuando vuelvas a casarte, volverás a ver lo mismo. Si tú no te mueves interiormente, no vas a cambiar aquello que ves reflejado. Porque el otro nunca es causa de cómo te sientes. Entonces, el año que viene es un año, te insisto, muy poderoso. Se va poniendo más poderoso en la medida en la que van pasando los meses. Y bueno, hay una energía de tensión que por ahí del mes de junio, a nivel mundial, como que se empieza a desatar. Es una tensión entre los grandes planetas. Durará dos años. La última vez, por ejemplo, que hubo una alineación parecida a esta fue en el año 1994-95. Por eso, económicamente, suele representar puntos de crisis. Generalmente, este pico de tensión genera transiciones. El problema es que, como es tensión, siempre tiene en lugar el contacto entre estos planetas, entre signos zodiacales que están peleados. Por eso, no se dan las transiciones de manera fácil ni ordenada, sino que se generan muchas tensiones y muchas revueltas. Pero esto es tanto en México como en el mundo entero. Entonces, económicamente, si es conveniente ser precavido, aunque es un año que, por otro lado, también va a pedir mucho a la gente entregarse más a disfrutar, salir, viajar. Pero yo les diría que fueran moderados con el dinero. Ok. Y un área donde se va a ver más afectado por los movimientos del año que viene son las familias. Hay que tener muchísimo cuidado en el ambiente familiar y las relaciones familiares en el año 2024. ¿Cómo? Porque hay una energía muy agresiva en general durante todo el 2024. Esto se va a expresar en el trabajo, pero también en las relaciones familiares. En los límites que, a lo mejor, al no haberlos puesto, hay que empezarlos a poner y esto genera sus tensiones. Entonces, sean muy respetuosos si van a casa de los demás, a visitar familiares, si reciben, porque es muy importante sostener el orden, porque puede quebrar la energía familiar. Por lo mismo, también una energía que potencialmente puede resultar negativa también es positiva para poder hacer grandes cosas con la familia el año que viene. Planear viajes, proyectos, asociaciones. Entonces, todo al final está en la persona y en cómo ésta lo maneje. Pero vienen cambios importantes familiares. Entonces, en el trabajo es donde es más exigente. Es un año de echar la lengua fuera y se van a acordar de mí, porque es un año que sofoca. Entonces, los jefes van a estar, pero con puño de hierro, con los empleados. Y el tema aquí es que cuando se exige de una manera desorbitada, donde tratan de que las cosas vayan más rápido de lo que deben, todo tiene su tiempo. Entonces, digamos que va a haber mucho estrés y mucha presión y mucha agresividad. Y en las relaciones con compañeros también se da un ambiente muy competitivo. Yo lo que creo es que hay que saber el año que viene qué se dice, el tono en el que se dice, porque desde ahora ya está esa energía. Esto no es que vaya a entrar exactamente el 1 de enero. Ya se viene alimentando, ¿no? Entonces, es un ambiente con mucha presión, mucha exigencia y muy competitivo. Y eso también creo que es bueno para las empresas para crecer. Porque lo que va a hacer esta energía es poner el mensaje en la mente de los directores y los jefes de que hay que expandirse y que hay que hacer más y más y más y más. Pero claro, si quieres que se logre más y que la gente que trabaja no avance, entonces esto genera un estancamiento. Y por eso los temas de justicia el año que viene van a estar muy acentuados. Y mucha gente se puede frustrar por ver que está trabajando muchísimo más, que no tiene horarios, porque esa es otra. Los horarios van a estar criminales. Yo viví 2023 como un año muy complicado. Con respecto al 2024, o sea, si el 2023 es un 8, ¿qué número es 2024? Dímelo y dímelo de frente, Majo. Bueno, para mí es un 3 definitivo, que representa el equilibrio. Creo que solo cuando los astros llegan a una serie de alineaciones tan poderosas e intensas, uno puede tener el coraje y la determinación de ponerle fin a un problema. Pero no cuando la energía es mediocre. Entonces creo que el año que viene es sumamente trabajoso, pero que al final es un año de mucho crecimiento y que pone mucho orden. Pero que lo que no hay ahora todavía es orden. Es lo que le trato de decir a la gente. Estamos en el inicio de entender un orden.